Copa Interamericana, el remate y el gol de la América, una mala salida de parte de Hugo Orlando Gatti, Roberto Bionico la prende de cabeza para conseguir el gol del empate, Reynoso aplaude, el primer gol de Roberto Bionico en canchas mexicanas, aquí está en servicio la pelota elevada, la mala salida de Gatti que mire mala trayectoria de la pelota, llegó tarde al momento de intentar el despeje de puños y Roberto Bionico se levanta por arriba de toda la defensa para conectar el gol, el América está peleando, consigue el gol del empate en este error de Hugo Orlando Gatti, y ahí va, habilidad, el toque para Alves, el centro y gol, Gareca está anotando para Pocah Jr., si se pone al frente del marcador con el gol de este número 9, Ricardo Gareca, Pocah Jr., la jugada reinicia Maradona y llega al centro Alves y Gareca rematando perfecto, ahí casi a la media vuelta para el gol, pero ahí está el pique de Maradona y el toque de pelota para aclarar cualquier situación.